Bienvenidos, hoy le ponemos en Estamos Conectadas Música a la Tarde porque estamos con integrantes de la banda La Ronda, estamos con Mario Sanz que es el manager de la banda y también con el cantante, estamos con Fede Merino que le damos la bienvenida, chicos, gracias por visitarnos, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación, así que bueno, lo trajo la lluvia Lo trajo la lluvia, sí, la verdad que pensamos, che, no viene, nos quedamos sin música pero bueno, encima, bueno, sos de Villa María, la banda tiene gente de Villa María y gente de otras localidades, contanos un poquito Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Fede Merino, yo soy de la localidad de Sintra pero vivo en Belmi, así que ahora me traslado a Villa María para los ensayos acá comenzando nuevamente con mi amigo, ya por así decirlo, Fito para comenzar un nuevo proyecto de La Ronda ¿Y ensayan muchas veces por semana? Ensayamos una vez por semana los miércoles, sí, por la noche Por la noche, ah, o sea que todas las semanitas le tenemos acá por... Las semanitas acá esta tarde Por Villa María Contanos un poquito, Mario, ¿cómo comenzó la idea de la banda? Bueno, comenzó a medio del 2017, yo ya venía a Seria con una banda de cumbia y bueno, Seria a mí siempre de chiquito, me gustó el cuarteto, mi vieja me lleva a los bailes y bueno, quise formar una banda de cuarteto en sí y bueno, la formé en el garage de mi vieja, donde sale toda la banda Seria Así que así arranco la ronda y bueno, gracias a Dios hemos pasado bastante bastante cosas lindas con la banda hemos grabado temas propios también así que... y le seguimos dando para adelante, ¿viste? Así que estamos más adelante la idea de grabar sería el primer disco de la banda con temas propios y cover así que está en proceso eso que bueno, en nuestras redes están ya subidos temas propios y temas cover que tenemos Conta a la gente, ¿cómo los encuentran en redes? y además, ¿cómo está conformada la banda actualmente? Bueno, en las redes sociales la encuentro como en la ronda oficial como sea como Instagram, YouTube, Facebook así que en Spotify también los temas están cargados ahí y bueno, hoy en día sería, está integrado, bueno, por Fede Cantante Nicolás sería Bustamante en Tambora Agustín en Guira Facundo en Arreglo y Acordeón tenemos una chica también que hace base, Paola Lobo en Bajo Pablo Soy en Conca Fracaroli, Mauricio y después, bueno sigo yo, que hago batería y Timbal pero hace poco agregué un batería que se llama Marcos Barrio así que esa es la formación es como una formación más o menos nueva de la ronda en este año que vamos a arrancar ¿Y son un grupo de amigos o cómo fueron llegando esos integrantes a la banda? En sí, bueno fueron llegando a través de gente de la universidad en boca, en boca así que bueno, se querían ir sumando y con el tiempo sí, hicimos una amistad comemos asado, festejamos, hacemos despedida fin de año pero quedó como una amistad bastante de chicos que hace como tres años que está en la banda y bueno, ya somos como amigos igual con el Fede que fue uno de los primeros también que estuvo quedamos como una amistad sería una amistad de amigos por más allá que él viva en Belleville pero bueno, siempre tuvo un contacto y así pero no, no, todo a lo mejor sería con todo Más allá de que vos no sos de Villa María ¿Cómo ves, vos que sos el manager y que más o menos va moviendo los hilos ¿Cómo ves a las bandas de cuarteto en Villa María? ¿Cómo se vienen abriendo camino? Bueno, sería en sí la banda yo lo que veo, de mi punto de vista en Villa María es muy difícil, sería sería de ser como no sé cómo explicarse en sí pero cuesta sería acá en Villa María ¿viste? yo calculo que a nosotros lo ha ido como un ejemplo nosotros llegamos hasta San Luis y lo ha ido mucho mejor que acá en Villa María sin de merecer mi María, ojo lo que pasa que somos algunas veces del género hay gente que no le gusta pero cuesta pero hay gente que te apoya gente que hay bastante que ponele que apoya a las bandas locales hemos tocado también Villa Nueva y la gente tuvimos sería un recibimiento bastante bien el público se portó pero de 10 pero hay que ir peleando ahora como todo lo sucede a nosotros con el género de cuarteto como el género de rock el folclore también y así sucesivamente pero siempre uno la tiene que estar peleando no acá sino en todo lado siempre pasa eso es lo que veo yo vos mencionas géneros bueno quizás el rock tiene como un nicho donde ya se ha instalado por eso te pregunto como ves las bandas de cuarteto donde además son muchos más integrantes y el cuarteto digamos no es un género tan fácil como por ahí el rock o quien hace solistas si lo que pasa es que son dos cosas diferentes bueno el rock son poco músicos y bueno el rock tiene tiene su peso porque de hace años que existe el rock en veo el cuarteto es diferente lo que pasa que son ya mucha gente y es complicado en tocar lugares en lugar chico que en lugar grande viste pero eso es lo que pasa pero si aquí es lo que voy yo si hay hay eventos acá hay muchos eventos y nosotros bueno en esta pandemia hemos empezado a tocar así en bar viste chiquito así que gracias a Dios tuvimos esa oportunidad se ha abrido un poco con eso lo que pasa es que la gente alguna vez se busca un poco más el género por el tema de bailar es un poco más alegre sin demerecer ninguno género ahora es lo que voy pero busca eso y bueno llaman una banda de cuarteto así que nosotros lo ha tocado y empezamos bastante bien o sea cuando arrancamos de esta pandemia fuimos a Sintra donde es el Fede así que y después de acá en Villa María yo calculo que este año tuvimos mucho muy seguido acá en Villa María antes no antes era en los pueblos en la zona sería por un tema que que sea sería por tema de la pandemia ha pasado esto en tu caso Fede siempre te gustó cantar siempre siempre me gustó la música en sí desde chiquito comencé a cantar a los 5 años así que me movía mucho yo desde chiquito con el folclore y bueno ahora estamos con esto del cuarteto que bueno son desafíos que uno se propone que me gusta mucho canto melódico más que nada pero estoy con el cuarteto metiéndole ahí porque me gusta me gusta me llena mucho de alegría así que y compartir también con los compañeros en cada uno de los ensayos la verdad que eso me llena de felicidad como es la música así que tratando de seguir para adelante ¿cómo fue ese paso donde estuviste en los primeros pasos de la banda luego te fuiste por alguna cuestión laboral y ahora te reincorporaste? sí, sí bueno por cuestiones de estudios y de que me tenía que me tuve que ir a vivir a Belville tuve que apartarme de la banda y bueno hace poco recibo un llamado de Fito que bueno proponiéndome volver a la banda y la verdad que me llenó de alegría porque con todo esto de la pandemia la verdad que estaba bastante parado el tema uno por ahí se aleja por cuestiones por diferentes cuestiones ¿no? y bueno volver así de esta forma y con gente conocida que uno se divierte que quiere más no puedo pedir así que vamos a tratar de hacer todo lo posible para poder ayudar a cada amigo y hacer lo que más se pueda en la banda bueno vi que anda una guitarra por ahí que obviamente no vino sola sino que vino en compañía de los músicos ¿te animás a tocarnos algo? a cantar algo? va dedicada a mi amigo también que le gusta mucho la rumba así que es para él la situación es difícil y aguantarlo no puedo no ya no te noto la misma dejarte ir yo no quiero no por favor mírame mientras te voy hablando que estoy agonizando por tu adiós como explicarle al corazón que hoy te vas como decirle que sin ti puedes seguir como fingir para que no se den cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí no estoy vagando por las calles no sé dónde ir desorientado confundido no sé qué hacer pues lo único que hago es pensar en ti este corazón a gritos va llamándote en mi mente está claro que ya hoy te ves es mi corazón que no lo quiere aceptar pues le hace falta tu cariño y tu calor dime cómo aliviar el dolor y cómo explicarle al corazón que hoy te vas cómo decirle que sin ti puedes seguir cómo fingir para que no se den cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí no no te imaginas cómo esto afecta a mi corazón cómo aliviar con esta separación y aún recuerdo esa primera vez rozos en multitud tocándome y ahora me encuentro aquí solo y vacío agonizando no aguanto ese frío Dios mío ayúdame que esto me mata dime por qué esto me pasa y ahora se va se va se va y se va y lo más que me duele que no la vuelvo a ver jamás y ahora se va se va se va se va y se va y lo más que me duele que no la vuelvo a ver jamás cómo explicarle al corazón que hoy te vas como decirle que sin ti puedes seguir cómo fingir para que no se den cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí impecable impecable ese tema fue dedicado para alguien en particular o no lo podemos decir no, no, no es una canción que me gustó desde siempre y bueno la canto siempre y hacerlo en esta versión la verdad que me emociona por ahí es una muy bonita letra muy bonita letra así que siempre la canto necesito cantarla cada tanto es muy emotiva chicos expectativas para este 2022 planes de trabajo que prácticamente lo tenemos encima el año y bueno en este 2022 tengo pensado sería de sacar el primer disco de la banda y bueno videoclip también y muchas cosas más y también festejar el aniversario tengo pensado vemos cómo está todo esto con el COVID pero festejar sería cuatro años de la banda así que estoy organizando eso también ya como un baile propio también de la banda así que bueno vemos qué pasa con el COVID pero bueno la idea es sacar el primer disco de la banda esa es la meta ¿te dificulta mucho a la hora de conseguir contactos para poder hacer una presentación? ¿es más fácil afuera o afuera? ¿es más fácil de llegar a los pueblos? pero en los pueblos se llega un poco más de contacto que me ha pasado con publicidad con publicidad en un videoclip o de un tema y la gente llega sería directamente llega a ese contacto por eso ya me ha pasado varias veces que hace un mes atrás tocamos en Viamonte y fue por un tema de una publicidad que hice en las redes sociales y acá ya no ya se manejo de otra forma en sí de conseguir el número pero afuera de los pueblos se consigue más por ese motivo por la publicidad es cuando el buscador se pone el bando de cuarteto y aparece bueno nosotros lo que me han contado así que pero por lo menos yo lo veo como los dos lados igual en ese tema bueno acá estamos conectadas desearles los mejores éxitos las puertas están abiertas para lo que necesiten cuando presenten el nuevo disco y por muchas fechas y muchos éxitos bueno yo le quiero agradecer bueno de parte mía y de parte de los chicos que formamos la ronda gracias por abrirnos las puertas así que apenas tengamos sería el CD te lo vamos a venir a traer o te pasamos la lista para Spotify porque hoy día se maneja mucho con música digital así que y bueno te vendremos a Fede te vendrá a cantar el tema y un tema propio también así que gracias de parte mía muchísimas gracias así que otra cosa no tengo nada que decir gracias a ustedes Fede un placer me encantó bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación la verdad que bueno es un lindo espacio para poder promocionar algo de la banda así que bueno estaremos en un tiempo si Dios quiere con más noticias y para contarles los nuevos proyectos y demás ¿hay alguna fecha próxima que ya tengan en agenda o todavía no? sí, sí hay una fecha el 21 de enero Fratondi en la Costanera y después serían los primeros días en la Costanera sí en febrero Costanera explota sería qué fecha tocamos bueno previo 21 de enero entonces vayan agendando chicos muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes y bueno gracias por todo muchas gracias